Porque si se le miran de arriba se va No, tranquilo bebé, yo, yo, todo está calculado bebé Todo está calculado Puta que soy gozo, weo Yo juego solo y solo, roles 4 y 5 pero igual me da 10 juegos Nunca me da 30, weo, que tengo que jugar corte Oh, no No, siempre te dan Muchas gracias Buticito lindo, buenos días, buenas noches Como estas mi King Kong Te cuento mi Buti, más aburrido mis clases de la U Así que mejor me pongo a ver tus partidas mi King Kong Hola Buticito, buenos días Soy cruzado 5 bus que partí para ver si me tocaba contigo para fedear Pero eres Batista y no me calibra contigo Ay, 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 no tienes, métele primera nomás bebé, si ya no tienes cerrona Ah, puta, ¿por qué te metes? Ah, la mierda Ay, puta, ¿qué está pasando acá? Ay, puta, qué asco, weón Pero si está, está acá, bebé ¿Por qué no solo le has metido tu primera? Ya no tenía para encerrar Te lo voy a decir, papi El secreto para que te, para que te nabes ese amigo Yo te puedo apoyar hermano, pero es que no me gusta que me agarren de babosa Es como que, apoyo a uno y quieren que todo se apoya Es como que, apoyo a uno y quieren que todo se apoya Oe, poncha, tu vida te dono y no me mandas saludos a eres botado A pesar de que cambiaste de PC, sigues perdiendo Entiende que no era la PC, eres tú Cara con sombrero de vaquero 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 Que asco mano, lo de condado es nuestra No pelee, ¿qué es el pelear? La madre huevo Oye, me rey, aparte de lo del culito Que aún no me contestas, pues una preguntena ¿Cómo pones la cámara para que se vea más grande cuando le tomas fotito a tu quichulita Y me mandas a tu flajita, pasa la infopest para que se vea de 3 metros Cara mendigando palo de corazón, cara mendigando palo de corazón, cara mendigando Ya se murió, ya se murió Atrás, no peleen, chicas, mírme Te saque mi dada, chicas ¿Qué es esto? ¡Estoy muridada! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya voy a subir, gentita ¿Qué les quieren mandarle fotos de su chala a sus flaquitas? Si son chipis, envíensela de abajo hacia arriba Porque si se la envían de arriba hacia abajo Tranquilo, bebé, todo está calculado, bebé Todo está calculado ¡Puta que soy gozo, weón! ¡Puta que es que va! ¡Qué chicha va a pasar, Gre! ¡Qué chicha va a pasar! Ya no, están sin el cunca Podemos armar un ativo de acá Mira, está solo, está solo ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Aquí no! ¡Ah, su hueón lo subía, el hueón! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Fa, fa, fa, Bosne, el Codejo 50 estrellitas! ¡Gracias, Bosne! Hola, botichitos Es verdad que cuando vas a orinar En vez de orinar le dan de beber a tu mazorca ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? No, hermanito Esa gente Yo cuando orino, gente A veces orino asentado, gente Porque tu chala es tan larga Que a veces se quita No la puedo controlar Ni orino asalas ¡Y tengo que orinar sentado! ¿Cuando se gana una? ¡Saque el riz bolino con joe FV de co 24 estrellitas! Poe, no, si padea a esos temuanos Su cara en tus trincones atonaciones ¡Come, come, come! ¡Como daño! ¡Ahí, ulti! Oh no Oh no No tengo, no tengo, Nancy No tengo, Nancy No Puta madre Puta madre Aquí es donde Kilo Pico Que da cálcer a los ojos No basta la golpe, no basta la golpe No basta la golpe No basta la golpe Es que, es que, es que el giro contra siempre me mete su misil De mierda, la concha de su tiro Y el cachero Ah, ah, ah Yo creo que el spam es muy malo y no debería suceder en ningún stream Solo saquen BKB Ah, ah, ah Ah, 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 ah Los aguanta todo, bolón Aguñete, vente, vente, vente Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vente, vente Vente Oye, oye, consigues tu BKB y te regresas Atrás, 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 atrás Ya tienes ya, ya regresa Escuchen, yo lo voy a traer No, 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 no Yo voy a traerlo Yo voy a entrar a uno Y peleen con el que está dentro Con el que está dentro ¡Concha tu madre, gomelo! Mira, no activa beca a esta mula Ya fue ya, bebé, no activa Ya ves, ¿te das cuenta? ¡Empaga ahí, empaga! ¡Puta madre, lío! ¡Empaga bien, pecocha a tu madre! ¡Puta, qué asco, gomelo! ¿Te das cuenta, te das cuenta, troll? ¿Te das cuenta que la que la están cavando es que ustedes ve porque no tienen el daño, bebé? Sonriendo con gafas de sol cara, sonriendo con gafas de sol cara, sonriendo con gafas de sol cara Es que no se paran bien, bebé, no se paran bien, bebé Están viendo que ya un tío ya este huevón Y se quedan dentro de la bola Y no activan beca vez, no activan nada El lío, me lo jalo a la base Empala al suelo, el bruto, bebé La volteamos, la volteamos, la volteamos, se puede voltear Oye, que me jalan, burro Ya fue mano, el Tuscar, huevón Puta, son tres héroes de fuerza, no saca vasija, huevón El lío, prefiere sacarse, huevón, esa huevada de capa En vez de sudar, bebé, estamos cagados, bebé Asú, qué rico lindo, Dario Antón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!